El Pueblo Amundo Un gobernante que está apoyando el deporte, obras prioritarias y... A continuación, damos paso a la tradicional ceremonia a busca. Una vez más, reiteramos la bienvenida al presidente constitucional de los Estados Unidos Americanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador y autoridades que le acompañan. ¡Gracias! 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 amables de ocupar sus lugares. Preside este evento, diálogo con los pueblos el presidente de los Estados Unidos Mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompaño el gobernador constitucional del Estado de Guerrero licenciado Héctor Azudillo Flores. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Adelmo Regino Montes. El presidente municipal de Sochistavaca Daniel Sánchez Néstor. La representante del pueblo a musgo Victoria López Hilario. El representante del pueblo muxteco Isidro López Ramírez. Asimismo, damos la bienvenida a las autoridades federales, estatales, sociedad civil, pobladores y pobladoras del municipio de Sochistavaca que hoy nos acompañan. Representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo. Todos sean bienvenidos. Nuestros respetos y admiración a las señoras que fueron partes de la ceremonia a musga. A continuación, escuchamos las palabras de la autoridad constitucional indígena y presidente municipal de Sochistavaca, Daniel Sánchez Néstor. ¡Gracias! 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 Hermanas y hermanos amusgos y mistecos, autoridades comunitarias, agrarias, municipales y principales de Surja y Sechue, licenciado Héctor Asturillo Flores, gobernador del estado de Guerrero, licenciado Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y hermanos nuestros, la población en general, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos. Les auguramos con mucho gusto, nuestro corazón está contento porque está con nosotros. En este día histórico, nuestros pueblos agradecen que haya atendido nuestra invitación a visitar nuevamente a sus hermanos amusgos y mistecos, en esta región que se identifica a nivel nacional e internacional por sus culturas vivas y conocimientos ancestrales como lo son los textiles hechos por las manos de las mujeres amusgas y mixtecas, que son poseedoras de esta sabiduría milenaria, legado de nuestros ancestros. En el marco de la realización del Censo de Población 2020, los pueblos indígenas nos llenamos de orgullo para afirmarnos y reafirmarnos como pueblos indígenas de México. Que confirman una nación pluricultural, orgullosamente mostraremos en dicho censo nuestra pertenencia como indígenas y como mexicanos y mexicanas. Le damos la bienvenida a esta tierra y compartimos con usted algunas de las problemáticas, pero también le proponemos soluciones, conociendo su compromiso con los más necesitados del país. Ante la situación de terciente inseguridad, proponemos que por los causas legales se reconozcan facultades a las policías rurales y a las autoridades de cada comunidad para atender y resolver delitos como el robo y principalmente prevenir la violencia contra las mujeres, niñas y niños de nuestras comunidades. Con plena vigencia en los derechos humanos, la violencia con este sector de la población hace necesario contar con un diagnóstico para hacerla visible, implementar campañas permanentes contra la violencia de género, la creación de un centro permanente de atención contra la violencia de género, a la prevención de adicciones y la elaboración de materiales culturalmente adecuados y en nuestras lenguas para la prevención de estas problemáticas. Para cuidar la salud en nuestros pueblos es necesario garantizar de forma permanente médicos, medicamentos y el equipamiento de los hospitales y centros de salud existentes en nuestros municipios, y la construcción de un hospital de segundo nivel en la cabecera de Xochitlahuaca, Guerrero. Estamos presentando como la demanda más urgente y prioritaria, así como el rescate de la medicina tradicional y la reconstrucción del hospital de medicina tradicional de Cozalhuapa, que ha expresado la medicina tradicional que le ha recibido con los brazos abiertos y que dentro de lo que es la espiritualidad la musga le ha deseado que su camino tenga éxito. Somos una región bendecida, con climas diferentes, pero también con comunidades dispersas y con problemas de comunicación terrestre. En este sentido, es importante y es un imperativo la construcción de carreteras. Que nos comuniquen con nuestros hermanos de Oaxaca, que se encuentran presentes en este lugar. En caminos interiores, que nos permitan mover nuestros productos agrícolas y artesanales y buscar nuevos mercados, especialmente los tramos de la Soledad, Guión, Guadalupe, Mano de León, Guión Huehuetono, del municipio de Tlacuachitlahuaca, y de Rancho Viejo a la Trinidad, en el municipio también de Tlacuachitlahuaca, que se encuentra aquí presente y le damos la más cordial bienvenida al presidente, nuestra hermana. Dicha carretera tiene como objetivo llegar a Puzla de Oaxaca. La construcción de estas carreteras también generará mejores condiciones de la salud materna de las mujeres indígenas, facilitando su canalización oportuna a los servicios de salud. Señor presidente, los límites políticos creados en su momento no tomaron en cuenta la identidad cultural y territorial de nuestros pueblos. Por ello, hoy le pedimos hacer justicia para unir de una vez por todas a la gran nación de Amusga a través de la construcción de las zonas siguientes. La modernización del camino Guadalupe-Victoria-Guerrero, Guión-San Antonio-Cotlán, Guión-El Basurero, Guión-San Pedro Amuso-Oaxaca. Por cierto, saludamos con aprecio y cariño a nuestro hermano presidente de San Pedro Amusga, que se encuentra aquí presente. Bienvenido, hermano, Xochitlahuaca es su casa. Y me toma el tiempo para comentarle a todos de que él ya empezó a unir a la gran nación de Amusga, pues es hijo de una señora de Xochitlahuaca, de la familia Anacleto, y su padre es de San Pedro Amusga. Ahora falta nada más que empujemos la carretera que nos comunique. Y en ello vamos a contar con el presidente de la República, nuestro presidente. En dicho tramo habrá necesidad de construir el puente sobre el río Santa Catarina. Asimismo, atender demandas a viejas de modernizar el camino a Guadalupe-Victoria, y un San Felipe Antotonilco del municipio de Zacatepec, Oaxaca, que se encuentra aquí presente por su bastón de mando, el comisario del ex hogar, y que hemos caminado hacia ese punto. Tenemos el proyecto. Estamos enamorándonos en los hechos. Bienvenidos, hermanos, de Antotonilco. Bienvenidos, de San Felipe Antotonilco. En dicho tramo, igual, nos limita a comunicarnos, pues hace falta que se construya el puente sobre el río Santa Catarina, y la modernización del camino carretero Xochitlahuaca-Guyon-Guyhueton, la cual unirá al pueblo Amusgo y Mixteco, y del camino oculto al Arroyo Grande-Guyon-Blan de Guadalupe-Guyon-San Vicente Piñas-Oaxaca, que también se encuentran aquí presentes. Bienvenidos al evento. Presidente, estamos en una región con mucho potencial productivo, representada en el nombre de nuestros pueblos. Casi todos los pueblos del municipio de Xochitlahuaca se llaman Arroyo Grande, Arroyo Montaña, Arroyo Guacamaya, Arroyo Pájaro, y donde hay agua, hay vida. Existen muchos cultivos como el cacao, piña, aguacate, mamey y naranja, y productos como la panela, que no se aprovechan ante la falta de puntos de comercialización, y porque no tenemos fábricas comunitarias, es necesario impulsarlas, o cooperativas para darle valor agregado y entregar productos de mayor calidad y certificados. Por ello, pedimos su apoyo con organización, capacitación, maquinaria y equipo para mejorar nuestra producción agrícola, ganadea, artesanal, y potenciar con innovación la apertura de canales de comercialización regional, nacional, e incluso, ¿por qué no soñar? de comercialización internacional. Estamos haciendo las felicitudes a su gobierno que en el presente ejercicio fiscal 2020 se sumen a los esfuerzos del gobierno del Estado y del municipio para la construcción del mercado municipal de Xochitlahuaca, que veo. Le agradezco, señor gobernador, por la acercación y este esfuerzo de nuestro gobierno a favor del pueblo musgo de Xochitlahuaca. Otra acción importante para fortalecer la producción es preservar nuestro territorio, dando certeza a la posesión de la tierra, como un derecho colectivo y dando valor a los acuerdos históricos entre comunidades que muchas veces fueron vulnerados por las políticas agrarias anteriores. Para fortalecer la educación y la cultura, proponemos proyectos para la enseñanza de la lengua musga y mixteca, que genere fortalecimiento de la identidad en todas las generaciones, así como la creación del centro cultural y de las artes ñauntá, en el cual se rescatan las manifestaciones culturales, como el tejido y el bordado, las danzas, la medicina tradicional, la gastronomía, nuestra música, y en donde convivan con otras manifestaciones actuales. Le agradecemos la apertura de la Universidad Benito Juárez García. Y solicitamos su apoyo para funcionarla como una opción educativa de calidad para la juventud indígena a musga y mixteca de nuestra región. También, agradecemos la modernización de 3.5 kilómetros de la carretera El Carmen y un San Isidro apoyada de manera decidida por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas que encabeza nuestro hermano Adelco, Reino Montes, con quien nos sentimos presidente 10 presentados. Y es sabido que la gratitud siempre rima con el éxito. Por eso, también agradecemos los apoyos recibidos por parte del gobernador del Estado, licenciado Héctor Asturillo Flores. Muchas gracias por los respuestas que han tenido su gobierno para atender las diversas demandas en los municipios de Chihuahua. A la banda sinfónica y al coro infantil decirles gracias hoy los han estremecido desde el principio con su música y le agradezco seguramente el presidente habrá de su presencia y nunca habrá de olvidar ese canto angelical que ustedes poseen. También debo agradecer la presencia del delegado Pablo Amelcar Sandoval Ballesteros en este lugar. Gracias por su presencia. Gracias por caminar con nosotros. Agradezco también la presencia de la presidenta municipal de Acapulco Guerrero Adela Romano Campo coordinadora de alcaldesas y alcaldes de Morena. Gracias por acompañarnos y a todos y cada uno de los presentes. A continuación les solicito a la hermana Victorina López Hilario Premio Nacional de Ciencias y Artes en la categoría Artes y Tradiciones 2015 así como Alemán Moicirio López Ramírez representantes en este acto del pueblo Amusgo y Bisteco le hagan la entrega de las demandas tan viejas y recientes que fueron declaradas en el ejercicio participativo efectuado en dos de los actuales. Eso se trajo a Caguerrero solicitando que sea tomada en consideración por su gobierno. Xochitlahuaca siempre ha estado enlazado movimientos estatales y nacionales de ahí que en este acto nos pronunciamos por la aprobación de la reforma constitucional indígena y afroamericana de Guerrero. ¡Reforma! 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 Presidente, finalmente le manifiesto para que se oiga bien claro y fuerte que en nuestra región los pueblos indígenas tenemos una sola palabra. Somos mujeres y hombres con dignidad, principios y compromisos por la nación mexicana. Los hijos, hijas, nietas, nietos de este territorio hemos abonado desde hace décadas al desarrollo de la humanidad de Guerrero de México. Por eso, hoy nuestra palabra de honor es con el Presidente de la República. ¡Revaluamos nuestras voces, nuestras acciones diariamente para sumar con la transformación que decididamente usted en cabeza! Usted cuenta con nosotros en todos los planos porque sin duda por su honestidad y convicciones, por mantener en alto las banderas sociales, no sólo como luchador social, sino también ya en ejercicio del gobierno, es usted el mejor Presidente de México. Gracias por haber acompañado este diálogo en su ciudad, la llanura de flores. Esta es su casa y es su tierra. Aquí usted ha estado en diversas ocasiones. No deje de venir, hay que visitar la casa siempre. que el corazón del cielo y de la tierra alumne su camino. Y debo decirle de forma personal, ya no está en el discurso que preparé, que yo esperé con paciencia mucho tiempo para encontrarme con usted, porque nos unen las comisiones sociales. Por eso en Xochitlahuaca mora la paz, porque desde el primer día en que entramos al gobierno, hemos trabajado con gran empeño y hemos sabido que los tres vivientes de gobierno estamos en un mismo barco y que tenemos que coordinarnos. Es un gusto enorme de forma especial volver a encontrarme con usted, como lo hice desde el siglo XX. Vengo desde el siglo XX con usted y estoy profundamente emocionado con su presencia. De tal forma que quiero que me diga una cosa, ¿me la puede responder? Sí, presidente. Dígame usted dónde puedo ir yo por mi cachito para darme el avión presidencial. Estoy con usted bien, presidente, a 39. ¡Viva Vlad»! ¡Viva Vlad Hisonio​! ¡Bravo!